Estamos aquí con Jesús Almada, que es el titular del Servicio de Defensa Civil. Decíamos lo que iba a ocurrir en las próximas horas en el edificio de la Municipalidad. Bueno, se va a trabajar en un simulacro, en una hipótesis de un incendio en el cuarto piso. Simplemente, a ver, no solamente hacemos esta nota para contarle a la gente lo que va a ocurrir, sino también alertar a los vecinos, a que no se asusten, que es un simulacro. Bueno, pero concretamente, 12, 30 horas, se va a trabajar sobre un incendio en el cuarto piso de la Municipalidad. Buen día, efectivamente, es una hipótesis de simulacro de evacuación por un escape de gas que produce una explosión en la cocina del cuarto piso, produciendo un incendio, que deja como resultado 15 lesionados, por lo que activa todos los sistemas involucrados con la emergencia pública. Como primera medida, va a haber una auto evacuación que van a realizar los empleados, que son más de mil empleados, y también van a estar involucrados los ocasionales contribuyentes que se encuentran en ese horario haciendo algún trámite. Así que también difundirles que en ese horario vamos a estar en un simulacro para que sigan las indicaciones de los líderes de piso que están capacitados previamente. Hay una respuesta interna de la gente de seguridad del Palacio, con la brigada de extinción hasta el arribo de bomberos. Y bueno, a través del call de emergencia municipal se van a activar todos los sistemas, policía, bomberos, emergencias médicas, el 107, defensa civil, para dar la respuesta como Cruz Roja Argentina. Todo de acuerdo a cómo funcionaría en un día habitual, digamos, no es que se arma un operativo especial del 107, digamos, el 107 va a trabajar como habitualmente lo hace, los bomberos van a estar siempre, tratar de, claro, simular la normalidad absoluta. Porque tenemos, hay una serie de veedores que van a ir tomando los tiempos para ir también nosotros mejorando internamente en cada institución, que después haremos una conclusión, se van a ir tomando los tiempos de arriba de las diferentes unidades, y bueno, eso es destacar, digamos, que el 107 va a salir de sus bases operativas, y el tiempo de respuesta normal por el tránsito que tenemos a esa hora, 12.30 aproximadamente, también se va a destacar que va a haber cortes de calle alrededor del Palacio Municipal, en Arturo Mevas y Casero, Bolívar y Duarte Quirós, 27 de Abril y Marcelo T. de Alviar, Dian Funi y Marcelo T. de Alviar, así que esos van a ser los primeros cortes que va a ir realizando Policía Municipal, y vamos a tener también la colaboración de las diferentes áreas del área operativa, como obras viales, que no va a colaborar con camiones cisternas, como se hace en un hecho real. Eso va a ser hoy, entonces, ahora a las 12 y media. Exactamente, a partir de las 12.30 horas, si bien no es el primer simulacro en el edificio de la Municipalidad, si es el primero donde se van a utilizar las escaleras que se han instalado hace un par de años, las escaleras externas. Claro. Efectivamente, esas escaleras fueron construidas hace varios años, pero nunca fueron utilizadas, aquí la escalera de emergencia externa que tiene el Palacio, bien acondicionada para estos casos. Así que va a ser también... Eso es lo que nosotros de Defensa Civil tenemos que cumplir como objetivo, es que difundir estas medidas de prevención mediante la capacitación, y que todo el mundo conozca cuáles son sus vías de escape y cuáles son sus medios de protección que tiene, qué matafuegos, cómo usarlo, cuál es su vida de salida. Estaba en los matafuegos, porque varias veces hemos ido a los hartos de la Municipalidad, y donde está el cartelito de matafuegos carece absolutamente de la planta baja de cuatro o cinco puestos que hay, había uno o dos matafuegos. Digamos, se va a trabajar sobre una hipótesis de algo que puede ocurrir en cualquier momento. ¿Y cuándo fue, Joaquín? ¿Cómo me decían, perdón? ¿Cuándo fue el último simulacro? ¿El último simulacro, Jesús, cuándo se hizo? Y hace como cuatro años atrás fue. Sí, no tengo la fecha precisa, pero hace bastante que no se hace. En realidad, los simulacros de educación también tienen que hacer un ejercicio por año para que la gente conozca y esté familiarizada con sus vías de salida y cumplan con las normas o con las consignas que tienen que mantener la calma, no correr, no generar pánico, seguir las indicaciones del líder, que toda persona en cualquier centro de trabajo tendríamos que tener, en cualquier escuela tendríamos que tener. Bueno, este es un punto a pie para, de acá en más, seguir con esta medida de prevención a través de la capacitación. Bueno, es para empezar a trabajar, ¿no? ¿Se puede reiterar, Joaquín, a qué hora empiezan los cortes para que la gente tome sus recaudos? Los cortes a qué hora van a comenzar. Cuando comience la emergencia. La emergencia, 12 horas, 30 horas aproximadamente. Claro, porque va a ser una... A ver, el horario de... Claro, exactamente, parte de ahí, parte de la llamada que van a hacer desde el edificio de la municipalidad. Allí va a comenzar todo el operativo. No se va a cortar previamente. No, 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 no. Porque es como un día normal. Claro, un día normal. Produce el incendio, un empleado aprieta la alarma, la alarma. Supongamos, una marcha del SUEM. No, nada que ver. Bueno, gracias. Un día normal. Bueno, ojalá que salga todo bien y después seguramente vamos a ver los resultados en los próximos días. Gracias, Jesús. También debe destacar la participación de los empleados en la capacitación. Como dijiste, el SUEM, la parte de higiene y seguridad del gremio también estuvo colaborando para que esto pueda llegar a su fin, digamos, con la... Porque, evidentemente, si no colaboramos todos, quedamos siempre en el AMAVE. Muchas gracias, muy amable.